Y ahora llegó el momento de presentar el micro de Farmacias Previllay que se está preparando para el Día del Amigo. Veamos cómo. Hola, soy Carmen de Farmacias Previllay y hoy les voy a presentar algunas de las promos que tenemos para este Día del Amigo. Vamos a comenzar con Bad Boy Cobalt, una fragancia de Carolina Herrera con un aroma amaderado oriental. Es uno de los más elegidos, un perfume que puede ser tanto para el día como para la noche por su aroma exclusivo. Presenta notas superiores aromáticas y frescas de pimienta rosa que se intensifican con una nota central de geranio, floral pero masculina. Las notas de base tienen un toque de trufa que cobran vigor con la madera de roble ahumado. Después tenemos Anina Extra Rouge, una fragancia floral, potente y con mucha personalidad. Una fragancia que queda bien para cualquier mujer. Representa a una mujer espontánea y alegre a través de un aroma intensamente delicioso. Sus notas de salida son frambuesa y pomelo. Las notas de corazón son té y rosa y las notas de fondo son praline y vainilla. Bueno, los esperamos a todos en cualquiera de nuestras cinco sucursales. Los días viernes y sábados contamos con un 20% de descuento y también un 30% de descuento con cuenta de DNI. En nombre de Farmacias Previllay les deseamos un feliz día del amigo para todos. Si quieres comprar desde la comodidad de tu casa, te invito que entres al sitio web de Farmacias Previllay que es www.farmaciasprevillay.com.ar y poder comprar vía online. Porque Farmacias Previllay siempre piensa en cómo cuidarnos. Farmacias Previllay, siempre pensando en vos.